Música Música ¿Cuál es su nombre mi amigo? Gracias, gracias ¿Se llama Gracias o qué? ¿Cuál es su nombre? Ah no, Humberto ¿Cuántos años dedicándose al arte del baile? Ah no, eso siempre Porque el arte del baile es lo mejor bonito del corazón ¿Los jóvenes contra los viejos o qué? Ah claro, haciendo cosas buenas, positivas Pero es lo más bonito El danza del baile es lo mejor Es aparte del corazón Para saber bailar Y darle muchas de las veces ejemplo a todo lo que es A toda la banda mi padre Y eso es lo más bonito Haciendo cosas buenas, positivas Eso El respeto Aunque me andan ganando un pesito, un ruedamente, dos Pero Aquí estamos para toda esta gente, para servirles Pero la bendición de ellos es tanto para ellos como para mí Porque tengo buenos bailadores que quisiera acoplarme, mire Este es uno de ellos Bueno, el personaje es un elfo Elfo guardián de la primavera y de la luz Encomienda No se montonen tanto, no se echen así, no se empujen Y se encarga en el metabolismo del ciclo de las Para la fotito En el metabolismo de las cuatro estaciones De la tierra Y los animales Y del astro rey ¡Gracias! ¡Gracias!